Reunimos a seis videojugadores. Soy videojugador. Soy un videojugador. Soy un videojugador. Soy un videojugador. Soy videojugador. Soy videojugador. Uno de ellos miente. Si el grupo descubre quién está mintiendo, se repartirán el premio en efectivo. Si el que miente sobrevive, él o ella se ganará todo el premio. Pregunto, si eres jugador de verdad, ¿cómo se llama esta pose? Oh, pose en té. Confío en ti. Confío en él. ¿Cuál es tu usuario de Steam? I love Blood 3000. ¿Alguien más tiene Steam? Sí. ¿Cuál es tu usuario? Lunadina. Absolute Unit con una foto de Buff King DDD. Novelay357. Y el mío es Spicy Vegan Chicken Hero. Con una foto de Lee Luciebert. Que juega mayormente en la PC. Yo juego Overwatch. Yo juego League y PUBG. PUBG, está bien. Oh, League. A mí me gustan mucho los juegos de simulación. Juego mucho los Sims. Juego varios. Juego League, pero también juego desde Pokémon hasta Darkest Dungeon. De todo en realidad. Excepto horror. Me gustan las cosas de horror de los 90. Ahora estoy jugando Hunting. ¿Ustedes conocen Hunting? Es como un juego de horror de los 90. No sé cuánto tiempo nos queda. Se está poniendo rojo. Genial. Bien. Esta es la primera ronda, pero tenemos un empate. Entre Jessica y Bress. Bien. Así que tenemos otro empate. Lo sabía. Cada uno de los empatados tendrá 30 segundos para dar su testimonio sobre sí mismos. ¿Ah? No, soy muy mala en eso. Está bien. Combate. Piedra, papel o tijera, bien. Piedra, papel o tijera, bien. Bien. ¿Alguno de ustedes ha jugado a Slenderman? Por supuesto. Bien. Está bien. Saben que hay 10 lugares, ¿cierto? Sí. Está la camioneta azul, la camioneta roja y todos los caminos en el bosque. Tú sabes. Además, sí sé bien lo mío, de cual no soy el impostor aquí. Mis conocimientos sobre videojuegos no son muy buenos cuando estoy bajo presión. Conozco League of Legends y conozco bien lo que hago. ¿Cuál rol juegas allí y cuál es tu campeón preferido? Juego AD, Carrie y Ash normalmente. También me gusta Jeans. Está bien. Suelo jugar con esas. Con juegos de granjas y de torrent también. ¿En qué rango estás tú? Todos queremos saberlo. La temporada 7. Sí, la temporada se acaba de reiniciar. Es el mejor juego. El tiempo ha terminado. Bien. Ha sido asesinada. Buena suerte. Gracias. Adiós. Bien. Volvamos a la pregunta inicial. Sobre cuál es el videojuego favorito de cada uno. ¿Qué tal si contamos la primera vez que lo jugamos? Para mí, Kingdom Hearts es mi favorito. Es una gran parte de mi vida. Me encanta ese juego. Sora y Riku son mis personajes favoritos, ¿saben? De hecho, tengo el collar de Kingdom Hearts. Conmigo. Sí. Miren cómo está de oxidada. Sí. La razón por la que entré en League fue porque mis amigos de otro juego se cambiaron todos a League. Y desde entonces comencé a jugarlo con mi novia y mis primos. Mi juego favorito es Pokémon Emerald. He jugado Emerald desde que era un niño. Recuerdo que me tomó siete años para vencer Battle Dome. Recuerdo que estaba tan emocionado que saqué la cámara de inmediato y comencé a tomarle fotos y publicarlo en todas partes. Fue un gran momento para mí. Bien. Para mí, mi juego favorito tal vez es Paper Mario. La primera vez que vi el juego, mi hermano lo jugaba y me encantó. Mi juego favorito es Until Dawn, el cual empezamos a jugar en la universidad. Mi amiga Vi lo jugaba en la sala y desde entonces tal vez lo jugué tanto que, ¿saben? Ya no puedo contar. Bien. Crucemos datos del tiempo. ¿Cruce de datos? Sí. Tu primera vez, ¿quién murió? ¿Quién murió? ¿Como la primera persona que murió o...? Toda la gente. ¿O que muchas personas murieron? ¿Sabes qué? ¿Quién sobrevivió? ¿Quién sobrevivió en mi primera vez? Fue la pareja. La chica mala, quien es Verónica. ¿Verónica? Sí. No hay una Verónica en el juego. Sí, la hay. No, no la hay. No. Tú la acabas de mencionar ahora mismo. No, no, no. Está Ashley. ¿Quieres hacerme perder ahora? ¿Quieres que me vaya? Él es el impostor. Yo no soy. Yo creo que es él. Mírala a ella señalándome a mí, diciendo que soy un impostor. Tal vez tú eres el impostor. Vamos a continuar. ¿Qué tal? Continuamos. Bien, bien. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal esto? En la silla caliente. Bien. ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno, puedo decirte que es como un murciélago. No es un murciélago. ¿Cuál es el nombre del monstruo en el juego? Bueno, el murciélago infunde... No hay murciélagos. Bueno, son vampiros. No estoy diciendo que sean vampiros. No hay vampiros tampoco. Lo tienen acorralado. Un monstruo. Es como... No, solo hay un monstruo. No puedes decir que hay múltiples murciélagos. Pero tú... Yo traté de como... Oigan, continuemos, pero había como una pared. Se llaman guíndigos, por cierto. ¿Guíndigos? Sí, son guíndigos. No son vampiros. Son guíndigos. Y no hay una Verónica. Hay una Verónica. Yo lo busqué. Te lo juro. Hay una Verónica. Lo juro. No hay una Verónica. Honestamente, mi mente se quedó en blanco cuando me preguntó por los personajes. No se me venía a la mente ningún nombre. Lo único que se me ocurrió fue los actores y actrices. Y por eso dije Verónica. Había una pequeña parte de mí que pensaba, ¿sabes qué? Debe ser difícil estar en el centro. Describe a Verónica. Es delgada. Tiene cabello negro corto hasta aquí. Tiene un pequeño lunar aquí. Ojos marrones. Ella es como la mala de ahí. Ella es como... ¿Esa es la chica asiática? Sí. Esa es Ashley. No, es Verónica. No entiendo por qué me estás tratando de llevar la contraria. Es el juego que juego todo el tiempo. Bien, entonces el resto de los personajes son Mike, Josh. Josh es el del premio Oscar, entonces. Sí, Josh es Rami Malik. Sí, bien. Josh es Rami Malik. Hayden Penetier. Su nombre es... Jane. ¿Qué dijiste? Su nombre es Jessica. Su nombre no es Jessica. No, su nombre no es Sam. Oh, Dios mío. No entiendo por qué... No, Jessica es la que tiene doble trenzas. No sé por qué yo estoy en la silla caliente. Cuando tú eres la que claramente está diciendo los nombres equivocados, ¿por qué no te hago a ti algunas preguntas? Bien, bien. Tienen un minuto extra en esta ronda y necesitamos que otras personas participen. Recuerden que recuerda. Eso fue lo que hice. Hyper Mario, League of Legends, Derkestong'o, Pokémon. Bien, ¿alguna vez jugaste Sonic Adventures 2? No. Yo jugué Sonic Adventure 2. Es un juego asombroso. Me encanta el ejército en escuerdos. Yo no tuve un Game Boy Advance, así que... ¿Nunca tuviste un Game Boy Advance? ¿Nunca tuviste un Game Boy Advance? ¿En serio? Sí. ¿Está bien? Uh... Oh, ya es tiempo. ¿Saben qué? Búsquenlo. Su nombre es Verónica. No es Verónica. Bien. No hay una Verónica en el juego. Levanten la mano si están seguros de que el impostor se fue y quieren dejar el juego hasta aquí. Es muy pronto. Es muy pronto. Una ronda más, creo. Sí. De acuerdo. El juego continúa. Muy bien. Yo no conozco a League, pero ustedes dos sí. Sí. Pueden interrogarse. Podemos hacernos preguntas. Sí. Bien. ¿Cuál rol usualmente juegas y cuál es tu campeón favorito? Uh... Mid... Vigar, Belkos y Malzahar. Bien. Entonces eres Mid. Sí. ¿Qué de ti? Um... Tiendo a jugar... Um... Logs, Soraka, Zona... Um... Y... Annie. Annie Soporte o Mid. Ambos. Bien. ¿Qué tal? Bien. Pregunta. ¿Cuál es el último juego que se compraron? El último que se compraron. Uh... ¿Cuál fue el último juego que compré? Eh... Dame un chance con eso, porque no he comprado un juego desde hace un tiempo. Tengo Humble Bundle, así que yo recibo muchos juegos cada mes. ¿No recuerdas el último que recibiste de Humble Bundle? Um... El último juego que recibí de Humble Bundle es Lady Spire. Lo cual fue hace como dos meses. No he revisado este mes todavía. Um... Pero sí, es Lady Spire. Recibí ese. Bien. Um... Se está acabando el tiempo. Oh. Es todo. Ha sido asesinada. Levanten la mano si creen que ya sacaron al impostor. Eh... De acuerdo. Bien. Si la luz cambia a verde, sacaron al impostor. Si la luz cambia a rojo, el impostor sigue en la caja y perderán. Hacemos una pequeña formación como... Sí. Adelante. O se está en círculo de espalda, ¿no? Que quedemos de frente. Sí. Bien. ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien hecho! El impostor puede dar un paso al frente para revelarse. ¡Lo sabía! Verónica. Verónica. Se los dije, chicos. Lo lograron. Se los dije. Ese es un momento épico de jugador. Jugué solo una vez. ¿Cuál es tu postura sobre los videojuegos? ¿No juegas para nada o solo un poco? Tengo un GameCube, pero probablemente juego una vez al año. ¿Es la verdad? Claro. Está bien. Sí. Lánzalo todo. Posen T para el final. Aquí. Jubilee. Vive intensamente.